La alcaldía distrital de Barranca de Armeja en un reciente evento en la Normal Superior dio el lanzamiento oficial de las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo 2024-2027 donde un gran número de personas participaron en diferentes sectores que abarcan temas como educación, seguridad, infraestructura, control territorial, entre otros. Con la participación de tantas personas, más de 1.200 personas nos acompañan el día de hoy en diferentes mesas temáticas y por sectores, pero quiero invitarlos a que sigan participando. Van a haber unas mesas territoriales en cada una de las comunas, en cada uno de los corregimientos para que todas esas necesidades que ustedes identifican en sus comunidades puedan quedar plasmadas en este Plan de Desarrollo y podamos, junto con la gestora y con nuestro representante gestionar los recursos, los proyectos para dar solución a todas esas problemáticas. Dentro de los temas que se han trabajado, el alcalde Jonathan Vázquez hizo mención del impacto que ocasionó el fenómeno del niño y las medidas que desean prevenir este tipo de desastres. Estamos trabajando particularmente en un tema para bomberos, ahorita con todo el tema del fenómeno del niño aquí en Barranca Bermeja han habido más de 100 incendios que gracias al Cuerpo Homero se ha logrado controlar. Entonces, muy contentos e invitarlos a que sigan trabajando. Vázquez recalca que las mesas son un espacio comunitario e invita a la población a seguir aportando en ello. Invitar a todos los barranqueños a que en estas mesas pensemos en grande, como una gran ciudad, como la capital del Magdalena Medio, que pensemos en cómo diversificar y potenciar nuestra economía, que no dependamos tanto del petróleo, sino que la apostemos a otros sectores, a la transición energética, al turismo. Contarles que para el 26 de abril tenemos una sorpresa maravillosa para toda la ciudad. Vamos a hacer las fiestas del sol, que sea un evento artístico, cultural, deportivo y turístico para todos los barranqueños y para todo el país. Que Barranca Bermeja ese 26 de abril se haga una noticia nacional. La alcaldía concluye que también van a existir unas mesas regionales en cada una de las comunas y corregimientos. Esto en búsqueda de que la ciudadanía pueda presentar sus inquietudes.